Hinchando nuestra barriga, notar cómo echamos el aire por la boca durante un minuto, varias veces al día, en el descanso, después de alguna situación que tengamos de estrés. Es interesante el concepto de compasión, tal como lo comenta Julieta París. Tiene una influencia, para mí, claramente en Schopenhauer, que también era un estudioso del budismo y señaló la compasión como el fundamento de toda moral. Porque al superar esa individuación, al superar un modo de ver las cosas en las que el individuo es único y aislado de todo lo demás, pues es capaz de concebir el dolor de los otros, el sufrimiento de los demás como propio y preocuparse de lo que le pasa a los demás y preocuparse por los demás. La sesión del sábado acabó con la confrontación entre dos maneras de alimentarse, entre una persona que seguía una dieta vegana y otra que seguía una dieta paleolítica. No sé qué te pareció esto. Bueno, no me gustó cómo se planteó. Se planteó como un debate y realmente creo que no hubo realmente debate. Fueron más bien dos presentaciones separadas. Una sobre la dieta vegana, planteando ¿es posible una dieta vegana saludable? Y otra exposición, planteando la dieta paleolítica y los beneficios de esta dieta. Realmente no tiene sentido plantear un debate entre la dieta vegana y la paleo. Para mí hubiera sido sobre todo interesante que se plantease la dieta paleo-vegana. ¿Puede ser una dieta paleo-vegana saludable? ¿Es posible llevar esta dieta sin tener carencias nutricionales? Realmente para mí esto sí que hubiera aportado algo más. En lugar de una confrontación entre las dos visiones, sí es posible llegar a un punto de encuentro, a una confluencia y sí es posible efectivamente llevar una dieta paleo-vegana sin tener deficiencias nutricionales. Seguramente la clave sería el de la vitamina B12, ¿verdad? Sí, la vitamina B12 sería claramente algo que habría que suplementar porque en principio solo se conoce que tenga origen animal y sí que se comentó en la ponencia cuál es el suplemento que se utiliza para cubrir la vitamina B12 en el caso de dietas veganas. Es un nombre científico que no anoté, lo siento. Bueno, que sí que existen suplementos alimentarios que pueden consumir veganos que tienen esta vitamina B12. Por ejemplo, la levadura nutricional. Exacto, la levadura nutricional la hay sin vitamina B12, pero también está la versión que además le añaden la vitamina B12. Por lo tanto, sí sería fácil, digamos, suplementar con esa vitamina. Y ya el domingo tuvimos la oportunidad de descubrir qué es el paleotraining de la mano de Ayrán Fernández. Esta ponencia me gustó bastante porque realmente yo tenía la idea de, bueno, el paleotraining pues era cargar piedras, levantar peso, saltar... Tenía una idea un poco vaga, digamos, de cómo se había llegado a esta idea del paleotraining. En resumen, tiene cuatro pilares el paleotraining. El primero se inspiraría en el hombre reptil. Hace 65 millones de años, cuando todavía éramos reptiles, estábamos pegados al suelo, nos desplazábamos pegados al suelo. Y de aquí saca lo que sería el entrenamiento terrestre, que sería, por ejemplo, el reptar. Reptar, andar a cuatro patas. Por otro lado, tenemos el hombre mono. De aquí sacaríamos el entrenamiento aéreo. Bueno, volviendo al entrenamiento terrestre, indicar que esto, sobre todo lo que entrena, es el control corporal. Respecto al hombre mono, esto sería, por ejemplo, recreando los movimientos en los árboles. Y sería un entrenamiento aéreo, que nos aporta agilidad. Aquí, por ejemplo, haríamos saltos, saltos de troncos. Por otro lado, tenemos el hombre recolector. Aquí se utilizarían elementos, elementos externos. Y se trabaja la fuerza. Por ejemplo, levantar. Levantar troncos, levantar piedras. También sentadillas, por ejemplo, que sería con nuestro propio peso. Y, por último, el hombre cazador, que se desenvuelve en el aire, en el agua, se desplaza. Y aquí trabajamos la resistencia. Estos serían, por ejemplo, los sprints y también ejercicios de lanzamiento. Por lo tanto, trabajaríamos varios aspectos. Trabajaríamos la agilidad, el control corporal, la fuerza, la resistencia, mediante este grupo de ejercicios, inspirados un poco en estos orígenes del ser humano, pero que al final también son ejercicios bastante adaptados a la actualidad. En esto también comentaba Iram que no se trata de ir corriendo en taparrabos por la calle, sino de adaptarlo también al momento en el que vivimos y utilizar también la tecnología. Tiene un sistema, por ejemplo, para calcular el entrenamiento, para planificar un entrenamiento diario distinto. Cada día un entrenamiento diferente que contenga un poco cada una de estas cuatro partes que indica que lo componen, el Paleo Training. Intentando hacer un resumen, ¿cómo titularías tú este Summit Paleo? Para mí, sobre todo, ha sido un Summit de tirar límites, tirar fronteras, tirar paredes, que a veces ponemos constantemente. ¿Qué es lo que te gustaría que se mejorase o se ampliase en otras ediciones, en próximas ediciones? Me gustaría que no se intentase reducir tanto las ponencias, porque al final se alargan, y si se alargan es porque realmente pedimos, pedimos que sean profundas, pedimos que tengan información, pedimos y disfrutamos también de esas ponencias. No tener prisa en explicar las cosas y en hablarlo, que haya tranquilidad, que haya posibilidad del debate y de que todo el mundo pueda opinar sin prisa. Lo que sí estaría bien es que, si dura más, pues entre ponencia y ponencia, parar cinco minutos, levantarnos, estirarnos... De todas formas, desde aquí, felicitar a los organizadores, porque creo que lo han hecho muy bien. Tiene mucho valor organizar este tipo de eventos, donde hay que movilizar tanto a los ponentes como a los asistentes. Y creo que lo han hecho muy bien. Desde luego, a mí Airán me ha parecido una persona muy paciente, muy volcado por el evento, muy atento con todos, con los asistentes y con los ponentes, y crea un ambiente en el que se está a gusto realmente. Y bueno, ya me pondré en contacto con los organizadores también para hacer llegar más sugerencias y mis impresiones. Muy bien, pues ese es el resumen general de este Summit Paleo. Para más información podéis entrar en el post del episodio en tribupaleo.es y también en la página web del Summit Paleo, que es summitpaleo.com. La paleoreceta Como hoy hemos hablado de la remolacha, he elegido para la paleoreceta de hoy un smoothie de remolacha, que podéis tomar, por ejemplo, para desayunar. Necesitaremos una remolacha pequeña, un puñado de fresas, tres o cuatro rabanitos pequeños, un trozo de hinojo y tres cuartos de vaso de leche de almendras o leche de coco. Esto sería para una persona. Si queréis hacer más cantidad, habría que doblar los ingredientes. Pelamos y cortamos la remolacha y las fresas, los rabanitos y el trozo de hinojo, y lo batimos en la batidora con la leche de almendras o la leche de coco. Y enseguida tendremos un desayuno delicioso con remolacha. Podéis ponerle semillas, como por ejemplo semillas de cáñamo, pipas de calabaza, nueces por encima o dentro del propio smoothie sin triturar, digamos. Como desayuno es una buena opción porque es muy rápido de preparar, no lleva cocción, simplemente el tiempo que se tarda en cortar la fruta y la verdura y triturarla, pero es bastante saciante porque lleva la remolacha entera, las fresas enteras, los rabanitos, por lo tanto sería un desayuno saciante, sobre todo si le ponemos las semillas por encima. Y como ya hemos dicho, la remolacha cruda ayuda a depurar la sangre y ayuda al hígado en su función depurativa. También es beneficiosa para enfermedades del corazón y para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. Y recordemos que su aporte importante de folatos ayuda a la formación de glóbulos rojos y blancos del organismo, ayudando a generar anticuerpos en el sistema inmunológico. Vamos a dedicar ahora un espacio a responder a los comentarios que nos habéis ido dejando, tanto en iVoox como en iTunes. En concreto, en iVoox, hemos recibido un par de comentarios que queríamos mencionar. El 17 de octubre nos dejó un comentario Ruth Moreira, arroba vamosacuidarnos en Twitter, que nos dice Me encanta, muy claro y con buena información. Gracias por guiarnos. Seguid así. Y otro comentario del 24 de octubre de Samuel Huertas, que nos dice Enhorabuena por el programa, completo y explicado a la perfección. Me gustaría saber dónde comprar leche de coco, gui, cúrcuma en polvo y algunos ingredientes que mencionáis en vuestras recetas. El gui recomendaría prepararlo en casa, porque aunque sí que lo podéis encontrar seguramente en tiendas de productos ecológicos, sale mucho más económico prepararlo nosotros mismos en casa. Necesitaremos simplemente mantequilla sin sal. Yo utilizo mantequilla de la marca Kerrygold, que es mantequilla de pasto, pero si encontráis otra marca que sepáis que es de buena calidad y a ser posible de vacas alimentadas con pasto, pues se os servirá también. Sí, la leche de coco también es bastante sencilla de encontrar. Sí, cada vez la venden en más sitios. También, de nuevo, en tiendas de productos ecológicos la suelen tener. También la he encontrado en las típicas tiendas que venden productos a granel. Normalmente parece que solo tienen legumbres y cereales, pero yo suelo ir porque tienen frutos secos, por ejemplo. Y también tienen estas tiendas, al menos aquí en Barcelona lo he visto, leche de coco. Sí, también las que tienen productos importados, productos asiáticos. Y bueno, la cúrcuma un poco lo mismo. La cúrcuma también en polvo la podemos encontrar en estas pequeñas tiendas a granel, si tienen especias, en tiendas asiáticas, pero también en general se puede encontrar en supermercados. Quizás no la tengan en todos, pero acercaros a la zona de las especias y buscad la cúrcuma, porque en muchos la podréis encontrar también. Sí, de todas formas, nosotros cuando ponemos alguna receta en la web, ¿verdad Estela? Si aparece algún ingrediente en la receta que no es tan común, que no es tan fácil de encontrar, os vamos a dejar allí en la misma lista de ingredientes un enlace para pinchar y acceder. Y de todas maneras vamos a crear en la web un apartado en el que vamos a recopilar todos estos productos, todos estos enlaces a productos, lo podéis encontrar entrando en tribupaleo.es barra tienda. No es realmente una tienda propia, sino que simplemente vamos a recopilar ahí todos los enlaces de productos, sobre todo de alimentación, que vayamos comentando. Y si hay alguno más que echéis en falta, pues nos lo comentáis y también vemos dónde lo podéis encontrar. En concreto, el GUI, bueno, haré un post un poco explicativo del proceso para que sepáis cómo hacerlo en casa. Muy bien, estamos muy contentos esta semana porque hemos aparecido en la selección de iVoox, en la revista iVoox de esta semana, como podcast destacado en la categoría de salud. Y esto también nos ha traído más escuchantes y más comentarios. Se ha publicado recientemente también la entrevista que me hicieron los chicos de Enclave de Podcast, en su episodio número 10, hablando un poco de este proyecto durante las jornadas de podcasting. Os pondré también el enlace en las notas del programa. No solo aparezco yo, sino que también entrevistan a otros podcasters muy importantes, como Félix Locutorco o Melvin Rivera, de ViaPodcast. Y vamos ahora con las reseñas de iTunes, que tenemos también un montón que nos habéis ido dejando. Que no me olvido que hay pendiente resolver el ganador del sorteo. En este caso tendremos dos ganadores. Uno por el comentario más friki, por el comentario por la referencia que más nos ha gustado. Y otro que es Sorteo por puro azar, que usaremos la página web sorteados, escrito sorteaydosconnumero.com, que hace una selección aleatoria. Nosotros ponemos los nombres de las personas y él selecciona. Vamos a aprovechar para leer las reseñas nuevas. Esto todo gracias a Podrover, en este caso, que es una aplicación que va recopilando las reseñas, no solo en el iTunes de nuestro país, en el iTunes español, sino en todas las tiendas de iTunes del mundo. Yo conocí esta aplicación gracias a Promopodcast y, bueno, la hemos estado probando. Y aquí nos aparecen las reseñas. Voy a leer las nuevas reseñas que hemos recopilado esta semana. La primera dice, ¿qué información? Es una reseña de Ben Merrill desde Estados Unidos. Nos dice, parece que estos dos nos pueden traer mucha información y otros puntos de vista. No puedo esperar a aprender más sobre este estilo de vida. Los presentadores parecen bien amables también. Me ha parecido un poco al estilo mexicano. Parecen bien amables. Me alegra parecer amable. Las siguientes de Sofon... 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 Las siguientes de Sofon...